Bienvenidos a un nuevo directo En este caso de Super Street The Game Ya la décima parte Madre mía como me está tronando la música Vale Tenemos tres mil y pico Vamos a ganar un poquito más de dinero Hostia es verdad que estaban los circuitos estos Ya he hecho El sprint este que no nos salió bien la otra vez Vamos a probar a ver Si en esta suena la flota que no va a sonar Hasta que no le cambie el motor al chiquitín Esto no va a funcionar Vamos allá Esto era alfa Bravo quedaba por ahí Ya perdió la puerta Vale Bravo está ahí Por tanto Por él Esto no ha salido bien Pero bueno Curva, curva, curva 4 segundos ya para el oro Pero aquí se han fumado los que hicieron este Y me estrellé Y me estrellé Que va Es la carreta de abajo No sé Este nada ¿Vamos a sonar? Sí Oh sí Es que no sé ya cuál hacer Time trial Venga vamos a probar con el time trial Vamos Vamos Ahí se viene por allí Y ahora Ah vale Puedo ponerlo aquí Vámonos Cierra el aspecto Vámonos Corre, corre, corre Oh dios Esa va a quedar recta ¿Por qué me se ha hecho espacio? Dios Morréis que llevo delante Ay, ay, ay Ya he empezado con los saltitos Vamos Corre Córrate Quien Ahora me he probado Uy, uy, uy Se me ha pegado Me ha pegado Contra que me he estrellado No, no voy a volver a ver este video Contra que me ha estrellado Tío Nada Ahora te voy a dar la vuelta Y la meta Tú te crees Esto Sí, sí Tercer lugar Pero esto se repite Vamos Que si se repite Vamos Que si se repite ¿Dónde está el trial este? Hombre Me ha pegado Ahora para aquí Vale, no quiero antes de tiempo Sería la leche Es muy importante aquí No No salirse Y ya no Y ya no salí volando Joder, joder Vale, aquí es donde está El desnivel Que hace volar el coche Y estaría ese contrato que no hay ¿Esta? Como que sentido contrario Porque había un punto, ¿no? Ahí atrás, sí Pues ya está, da igual Reiniciar directamente Y a tomar por saco Ya no puede ir peor la cosa Bueno, sí, siempre se puede ir a peor Vale, por donde? Vale, ahora uno, dos, tres No es con nada Sería un detalle Sería un detalle Esa esquina siempre me la voy a hacer un tipo de Por algún motivo en especial Vale, todavía tengo el morro entero Por hablar Ya me faltan a mitad del morro Vale, esta es la que hay en salto Ay, lo en la carretera Calpeón Ahí, haciendo sufrir a las ruedas Ahora que no me estoy otra vez Contra el... Míralo Contra el algo invisible que hay ahí No sé qué es Pero hay un algo invisible ahí Madre mía, voy con el coche es cuadrado ¿Y por de dónde? Madre mía Venga, que lo conseguiremos Venga, que lo conseguiremos Otra vez, tira para adentro Quiero entrar el túnel en vez de por la izquierda A ver si consigo ir por la derecha Y no estoy dando contra el invisible Vamos allá Ahora, aquí Vale, bien A ver, aquí hace un quizás Pero realmente es para aquí Dios Cambio arrasante Vale No, no te desequilibres ahora No, no te desequilibres ahora Vale Vale, entrada al túnel Por la derecha Vamos, 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 vamos Quedamos bien Venga, esta vez Si no la lío ahora Si no la lío ahora No seré feliz Veintinueve Cinco Cuatro Tres Dos Oro para mí Bien El jefe todavía no está abierto Es que el sprint este, tío Tengo que ahorrar para un motor nuevo Esto no quiero hacerlo Vamos a volver Hostia Mira que había circuitos Y me parece que he elegido el del ocho en el ferrocarril Dime que no he elegido el ocho en el ferrocarril Vale, no No es mal No, es que A ver Me dejáis Un buque de horror Me dais un buquecito para pasar Gracias Gracias Me necesito un nuevo motor No hay un buquecito para pasar Sí ¡Vuelo! Vamos ¡Vuelo! Vamos ¡Vuelo! Vamos Y... Dios, que uno es loco de la pradera. No, señor. No se ponga en medio, hombre. Corre, 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 corre. Ok, se ponen las ruedas. 20 margen me ha dado, por lo menos. No me lo puedo creer. Es la meta, tío, es la meta. ¿Y alguien en todos? ¡Ufú! De la que me he librado. ¿Cuánto me llevo? 100. Bueno. Porque por repetición, a ver cuánto me dan. 250, 250, 250. A ver, si todos me van a dar 250. A ver, no... No fastidimos. Me voy a ir más fácil. No. ¡Ay! ¡Ay! Ahora con la que pierda, es más fácil Ya nos estamos estrellando Hay algo en pareja Ya estoy Ya estoy allí Uy, se me han dado ruedas Me falta el mor Ahora Ahora para que pierda Uy, se me ha dado ruedas Uy, se me ha dado ruedas Y se me ha dado ruedas Ehh, garaje Se me ha dado ruedas Y 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 se me ha dado ruedas Vale, lo que he escuchado Era un contrario pasando por encima del puente Vale No puede ser que ya estén aquí detrás Y se me ha dado ruedas Y se me ha dado ruedas Y se me ha dado ruedas Vale, ahí va el último, doble, doble, doble al último, o no, o no, ya está primero. Y repetimos, a ver, hay que borrar para esos 10.000 euros, vamos a decir que son euros, dólares, no sé si son euros o dólares, venga, vamos a ver, con el meso, con el meso, con el meso, ya me he cargado el motor, vale, vale, vamos, necesitamos a ver, me di, es que da, que arboleso en algunos nuevos tengo, por esquivar al tonto ese, pobre señor iba tranquilamente por su carril, y la contradirección unas 800kmh. Ay, ent Meatac. Así nunca quedaremos a tener un motor nuevo. Con permiso ¿Qué me está sacando chispas por delante? ¡No! ¡Ay! ¡Que nos matamos! ¡Ya está! ¡Melo bien! ¡Bien! Aunque en estos no tiene tanta emoción Pero lo que queremos es el dinero Vamos a poner este por ejemplo Este no es el que me dio tantos dólares de cabeza al principio Diría que sí Sí, míralo ¡Hostia! Venga, chicos A ver si está bien No, ya me están enojando ¡Ah, buena leche, noche! No me cines, no me cines ¡No me cines, cabrón! ¡Ah, 20 minutos! No me digas Me sobraba la puerta así Y dije lo que sí No, tío Que este no tendría que ser complicado ¿Hace tanto que no lo hago? ¡No! No, yo ahora tengo lo mejor que ellos Tío ¿Qué es usted? ¡No! ¡Rides! Escucho el sonido del otro Claro, esta va aquí atrás Tira Huy Llevo las dos ruedas delanteras al aire No llevo las aletas No llevo las aletas delanteras ya Hostia, que pensaba que ya se había terminado Mira, hay que dar otra vuelta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Conoce Madre mía Vale, una más Un eliminator Es arriesgarse Porque es tontería Para todos me da lo mismo Pero bueno Y así lo hacemos más entretenido Vamos Anda ¡Qué buen! No, mira que Mira que revisto ¡Híjole! Vamos Por lo menos un segundo Venga Cambio arrasante Y de izquierdas Ya hay una menos Venga ¿Esto? Sí Mira 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 que atrapa Mira que atrapa ¿Venga que atrapa? ¿Recto? Sí ¿Recto? Y Gira Ya quedamos Cuatro Cuarto Se va a afuera Vale Tres en carrera Y yo estoy guiándome Porque si no No soy feliz No soy feliz El puente no por aquí Es por el tuene Eso no cuenta como destrucción En serio Pilar y pilar. A ver, deja de rebotar. A ver, Roberto, ¿te quieres eliminar ya, tío? Ya está, primero, menos mal. Está bien. 5.400. Ya solo queda la mitad. Bueno, pues la vamos a ir dejando aquí. A ver cómo era. Mira qué bonito. Pues eso, lo vamos a dejar aquí. Mucho más y peor en el siguiente. ¡Hasta huevo!